buenos días amigos estamos aquí en san diego california veintitrés veinticinco michael freddy drive suite número cuatro san diego california nueve dos uno cinco cuatro hoy amigos hoy nos llegaron las chacharas chacharas jumbo y chacharas sandilleras amigos fíjense en cuántas llegaron aquí a san diego miren nomás todas las que vamos a tener disponible a la venta hoy mismo en san diego california todas las chacharas estas chiquitas sandilleras disponibles hoy mismo a la venta aquí en san diego también nos llegaron estas las jumbo fíjense en cuántas van a estar disponible antes de empezarles a enseñar las jumbos y las chacharas déjenme decirles hoy mismo vamos a tener un especial donde si se lleva las de cost way les va a salir la segunda a mitad de precio amigos si se llevan de cost way la segunda les va a salir a mitad de precio así como lo oyen mitad de precio también va a haber otros especiales si se llevan de las de gcrt se les va a rebajar 50 dólares amigos 50 dólares a las de gcrt que vienen cosas electrónicas grandes también si se llevan de las caminadoras también se les va a descontar 50 dólares fíjense en cuántas tiene una dos tres cuatro y cuatro ocho amigos solamente por 500 dólares si se llevan las pales de chacharas tenemos unas cuantas solamente en 500 dólares amigos se les va a descontar 50 dólares también las de walmart se las vamos a dar a mitad de precio amigos walmart mitad de precio tenemos también las de fufu y gaga las de las de los muebles que están disponibles también a la venta tenemos otras disponibles también a la venta amigos vamos a tener especiales vénganse y también las más pedidas de el mes que nos van a llegar hoy en la noche van a estar a la venta en la mañana las de mil dólares amigos lean lo que puse en el vídeo allí les va a mostrar todos los especiales y todo lo que está llegando para que sepan vénganse en amigos estamos en el 23 25 michael faraday drive suite número 4 san diego california 9 2 1 5 4 miren estas de chachara son mixto de electrónicos tienen mixto de electrónicos con juguetes cosas de casa tienen de todo amigos van a estar en solamente 4 99 4 99 por cada una también tenemos disponibilidad a enviar a tijuana tenemos los transportistas aquí ya dispuestos a ayudarlos para que se vayan a tijuana ya está aquí el camión afuera miren estas tienen mixto de de cosas electrónicas cosas de casa cosas de todo les va a salir de todo amigos aquí les va a salir de todo miren solamente en 4 99 estas palets recuerdan amigos comparten el vídeo pongan el like y pongan en los comentarios que lo compartieron para meterse a la rifa de esta semana esta semana no hice la rifa el lunes porque desafortunadamente no estaba aquí el lunes pero hoy se va a hacer la rifa de la semana pasada amigos hoy se va a hacer la rifa pero compartan este vídeo pongan el like pongan en los comentarios que lo compartieron para meterlos a la rifa de la siguiente semana amigos miren nomás todo lo que se pueden llevar en estas palets llenísimas amigos cosas nuevas raro que encuentren retornos en estas están súper padres fíjense en todo lo que tienen estas palets muchos electrónicos todo es mixto es variedad de todo ahorita ya se va a venir la navidad muy pronto fíjense en estos también tienen juguetes cordless streaming trimmer fíjense en todo lo que tiene las de ropa no tengo de macy de macy's y de jc penny pero nos llegan de amazon usualmente las vendemos en 575 y están en preventa puedes mandar a un familiar o a alguien o hacer tu pago por vía transferencia de banco para poder hacer tu compra y te meten en la preventa amigas hola saludos miren amigos todo lo que les puede salir en estas palets tenemos variedad hoy si nos va a llegar variedad literalmente tenemos más de 100 palets ahorita en la bodega hoy nos va a llegar otro camión que va a estar disponible para mañana va a ser el camión de las de mil dólares amigos mucha gente me ha estado pidiendo esas palets pueden venir hoy mismo a dejarla pagada para que ya la tengan asegurada para mañana si gustan miren vienen bocinas viene de todo las de mil dólares pueden venir hoy mismo a pagarla o pueden mandar su transferencia hoy mismo para que ya estén aseguradas de que ya van a agarrar una ustedes mañana esas así se van bien rápido amigos las de mil dólares llegan mañana miren todo lo que tienen estas palets bienísimas amigos 95% de esto usualmente viene nuevo juguetes viene de todo electrónicos de todo les va a encontrar en esas miren para el waxing para el waxing vamos a ver que más tienen wow fíjense ya ven de todo les van a encontrar a estas palets miren estas son las que le decimos las sandilleras chacharas están llenísimas de mercancía amigos puras cosas chicas medianas unas que otras pero más chicas que nada fíjense les va a salir electrónicos mixto de diferentes cosas les puede salir de todo acá tenemos más miren de las piezas que tenga la verdad no sabría decirte pero si checas en la página de nosotros ahorita donde estamos en vivo usualmente hacemos un video de cada clase de palet que tenemos en nuestra bodega para darles una idea como cuantas piezas puede traer o que clase de artículos se pueden salir y todo eso hace poco mi amigo compañero de trabajo Joe hizo un video a lo mejor ahí te puedes dar una idea de cuantas piezas trae si miras el video puedes más o menos contarlas o no se si lo dijo en el video cuantas piezas traía para que te puedas dar una idea y te puedas ayudar a saber como cuanto puede salir mira pero de que vienen llenas fíjate vienen llenas así está de grande y fíjate cuantas cosas tiene arriba son bastantes estas van a salir como en 4.99 si las quieres a Tijuana es un costo adicional para mandarlas a Tijuana pero si vienes aquí en la tienda solamente en 4.99 no le agregamos taxes no agregamos extra por no tener el permiso de vendedor solamente en 4.99 la puedes comprar bueno amigos todas estas son las sandilleras las que les decimos sandilleras solamente en el precio de 4.99 ahora les voy a enseñar las que les decimos jumbos miren déjenme agarrar una escalera para mostrárselas un poquito mejor o a ver si se puede ver si miren llenísimas hasta arriba fíjense fíjense que tan grande están miren la diferencia de la pala esas son las sandilleras esas son las jumbos miren llenísimas hasta arriba amigos llenísimas hasta arriba fíjense todo lo que les puede salir en estas palets a los que se acaban de conectar les recuerdo estamos en el 2325 Michael Paradise Drive suite número 4 San Diego California 92154 estas van a estar en 900 dólares amigos también pueden venir a pagarlas hoy van a estar disponibles si gustan hacer videollamada porque no pueden cruzar nos pueden marcar al 858-598-7744 si no les contestamos al momento recuerden les volvemos a regresar la llamada ya que nomás estamos dos personas hoy en bodega y estamos descargando el camión estamos arreglando la bodega pero con mucho gusto les vamos a regresar la llamada o los mensajes si les interesa también pueden hacer los pagos para la gente que no sabe cómo hacer el pago es en cash venmo sale o transferencia de banco son las únicas formas que aceptamos ahorita el pago aquí en San Diego cash venmo sale o transferencia de banco ya si lo quieren hacer por transferencia de banco nos pueden contactar para mandarles la información de cómo se hace la transferencia bancaria hola hola buenas tardes buenos días de hecho todavía las chumpos van a estar en 900 dólares recuerden también tenemos las de GCRT a esta se les va a descontar 50 dólares amigos las GCRT se les va a descontar 50 dólares las de Causeway si compran una se llevan la otra a mitad de precio también están las otras de acá atrás tenemos de muebles tenemos de toda clase de mercancía ahorita literalmente tenemos mucho más de 100 palets ahorita con mucho gusto pueden venir a la bodega estamos abiertos hasta las 6 de la tarde estamos en el 2325 Michael Fire Drive suite número 4 San Diego California 92154 recuerden amigos también los que se acaban de conectar las caminadoras tendrán 50 dólares de descuento te llevas 8 caminadoras por solamente 500 dólares también tenemos otras de chácharas que solamente están en 425 te llevas dos estas se las puedo dejar en 350 cada una venganse a los especiales vamos a estar aquí hasta las 6 de la tarde estamos en el 2325 Michael Fire Drive suite número 4 San Diego California 92154 recuerden compartan el video ponganle like y pongan en los comentarios que lo compartieron para que se metan a la rifa de esta semana que viene el lunes será la rifa para que se regale una palet compártanlo háganle like y ponganlo en los comentarios así de fácil se pueden ganar una palet para el siguiente lunes amigos no tenemos de de layaway heriberto pero si no tienes suficiente dinero hoy mismo te podemos dejar que vengas pagues mitad de la palet y la otra mitad te daremos tres días para que puedas venir a pagar el resto de la palet si quieres hacerlo así o si ya estás en el trabajo y vas a venir corriendo en tu lonche